en este video vamos a ver 5 motivos por los que deberias comprar un motor central como este de la marca bafang y 5 motivos por los que deberias comprarte un motor hub que son los que van acoplados en el eje de la rueda antes de gastarte 300 o 700 euros en un kit para convertir tu bici en electrica debemos pensar por que camino solemos ir con la bici y en funcion del uso que le vayamos a dar de las costumbres que tengamos elegimos uno u otro tipo de motor voy a empezar por 5 cosas que me gustan de los motores centrales y la primera seria el mejor aprovechamiento de la potencia del motor y es que al igual que un ciclista puede jugar con los piñones para tener mas par o mas velocidad este motor tambien se aprovecha de la relacion de cambio de piñones por lo que si vives en españa y quieres comprar un motor que sea legal es decir como maximo 250 vatios yo compraria casi sin pensar un motor central sobre todo si vives en zonas donde haya cuestas por que 250 vatios sin piñones no da para subir muchas cuestas bafan es una marca que ya lleva tiempo en el mercado tiene una comunidad de usuarios que a traves de foros, paginas web, grupos de telegram te pueden ayudar por si tienes alguna duda o algun fallo en el sistema y puedes encontrar informacion a la hora de por ejemplo como reconfigurar la centralita a traves de un pc para que el controlador desarrolle la potencia mas suave o de distinta forma a como lo hace de fabrica esta comunidad de usuarios con los motores hub no la vas a encontrar este tercer punto podria ser una explicacion mas extendida del primer punto y es que si vas a usar la bicicleta por caminos de campo sobre todo estos con piedras que parecen caminos de cabra como este que veis en los motores hub y tambien los motores bafan cada marcha que pongamos mas potente tambien aumentamos gradualmente la velocidad que significa esto pues que si vas pedaleando con la marcha mas potente el motor intentara ir al maximo de velocidad cuando realmente por las circunstancias del terreno no nos interesa ir a mas de 10 km por hora si queremos conservar la geometria de las ruedas vamos que siga redonda hay pantallas de motores hub que en parte solucionan esto pues nos permiten limitar la velocidad maxima manteniendo la potencia maxima pero con el motor central no tienes que modificar nada puedes acelerar a tope o pedalear con el sensor de pedaleo a la maxima potencia que si tienes el pion grande la bici es como un tractorcillo de dos ruedas donde el principal inconveniente no es si sube o no la cuesta sino mantener el equilibrio sobre la bici en una pendiente llena de piedras en un motor hub a no ser que compres uno de estos con bateria incorporada que tiene muy poca autonomia la mayoria de motores tienen digamos esteticamente tres bultos uno seria el motor otro la bateria y otro el controlador en estos motores centrales hay solo dos bultos porque el controlador esta en la misma carcasa del motor ademas vas a conservar los piñones originales de la bici pues la rueda no cambia y si se te pincha la rueda trasera arreglas el pinchazo como de costumbre y listo ademas el reparto de pesos esta mas centrado y no en la rueda trasera o delantera para explicar este quinto punto he puesto una pinza que mide los amperios en corriente continua pasando el cable positivo de la bateria por la pinza y el tester envia la informacion al telefono por bluetooth con una aplicacion en la sexta velocidad por ejemplo que esta ahora en el display el maximo de consumo en amperios del motor es de 18 si quiero mas amperios tendria que ir a la velocidad septima bueno pues fijaos que acelerando va a 18 amperios el maximo porque hay una cuesta y la velocidad disminuye a casi 20 por hora porque la cuesta se esta haciendo mas inclinada y el motor no puede bueno pues sin necesidad de aumentar la potencia que gastaria mas bateria simplemente le pongo un piñon mas grande pedaleo un poco para posicionar bien la cadena y el consumo baja hasta los 10 amperios constantes fijos y una velocidad tambien constante de unos 20 km por hora de esta forma conseguimos un beneficio doble porque gastamos menos bateria y tambien se calentara menos el motor en estos 5 motivos para comprar un motor hub voy a poner de ejemplo los motores hub sin piñones porque tambien los hay con piñones pero de esos hablare en otro video y estos motores son los tipicos que montan las minibikes o patinetes los motores hub los hay delanteros y traseros yo recomiendo comprar traseros porque los delanteros por el campo patinan y a no ser que lo vayas a usar solo por carreteras asfaltadas que tiene mas agarre o que veas una oferta con un precio muy bajo lo recomendable son los traseros estos motores destacan por su sencillez de montaje suelen ser de eje de 135mm que es la medida de la mayoria de bicicletas y simplemente tienes que elegir la medida en pulgadas de tu rueda y listo no tienes que medir nada mas y si compras el kit con motor controlador y sensor de pedaleo todo junto suelen venir tambien con conectores que impiden que te equivoques porque tienen la forma para que solo encaje con el conector que le corresponde ademas una vez ya montado con estos motores no tienes que tener cuidado con las piedras por el campo porque no te va a rozar a diferencia de los motores centrales que si tienes que ir con mas cuidado en la mayoria de motores hub dentro no hay piñones como partes mecanicas solo hay dos rodamientos que es lo minimo imprescindible para que la rueda de vueltas asi que las posibilidades de romper un piñon o que se desgaste es cero por lo que es un motor apropiado para aquellos que quieren olvidarse de andar engrasando la bici si bien en la web de bafan no he visto publicado una tabla de mantenimiento periodico que haya que seguir si entras en los grupos de telegram de bafan o en paginas web veras que la gente cada cierto tiempo le cambia la grasa de los piñones porque le entra tierra o barro dentro del motor al no ejercer fuerza sobre la cadena no tienes que preocuparte del piñon que llevas puesto pon el piñon que se adapte a tu pedaleo y punto ademas la alineacion de la cadena respecto al plato no suele cambiar es decir el plato es el grupo de platos original de la bicicleta y casi seguro que no tendras problemas de alineacion de la cadena con los piñones los kits de motores hub son algo mas baratos son como el software libre versus software de propietario es decir puedes poner el controlador que te de la gana con pantalla sin pantalla con frenada regenerativa sin ella que por cierto los motores bafan no pueden tener frenada regenerativa y en definitiva gastas mas o menos dinero segun lo que quieras bueno siempre respetando que el controlador sea de la potencia y tensión correcta para el motor en cambio en el motor bafan el controlador es bafan tiene que entrar en la carcasa y no hay otra a no ser que saques los cables y pongas el controlador fuera las opciones de modificacion son escasas este punto es para los que viven fuera de españa y no tienen restricciones de potencia y es que los motores bafan centrales la maxima potencia es de 1000 vatios que es mas que suficiente pero los motores hub los hay de 3000 incluso de 5000 vatios que normalmente a esas potencias solo son compatibles con un cuadro de fatbike porque semejante motor no entra en un cuadro normal y bueno estas serian las 5 opciones para decidirse por uno u otro modelo seguro que hay mas de 5 motivos quizas me he dejado alguno pero estos son los mas importantes asi que me despido hasta el proximo video